¿Qué es lo que hace la arquitectura empresarial? Pero no saben cómo, ¿verdad? Hay cierta confusión entre lo que es, por ejemplo, gestión de procesos, SOA, lo que es arquitectura empresarial. Entonces, un poco el evento busca, de hecho, el evento no solo se enfoca en arquitectura empresarial, sino que también en SOA, en cloud, en BPM. Entonces, la idea es vender la arquitectura empresarial como el elemento que une todo eso y que permite apalancar y apoyar ese desarrollo. Y, por otro lado, la asociación busca desarrollar, formar una red de profesionales que ayuden a profesionalizar más la disciplina de arquitectura empresarial. Entonces, esta es una invitación no solamente para América Latina, igual para Estados Unidos o Europa. El evento va a ser en inglés y español. Vamos a tener traducción. Entonces, esperamos que no haya ningún problema con respecto a que si, digamos, una conferencia es en inglés y otra en español, porque vamos a tener traducción.